Ciertos de los que vemos más anarquismo, y el que vemos más asistido, tenemos que verlo con nada, porque no hay una marcha que puede venir. Hoy en el día de la noche, solamente es una visita al primer cuadro de la ciudad, solicitando el apoyo para el Projetor de la Azul de España este 4 de julio. Nuestra obligación por estar visitando casa por casa, no quería dejar visitar el primer cuadro de la ciudad. Esto no es una marcha, Solamente es nuestro equipo de trabajo que viene apoyando al profesor Gaspar Suspeña. Y como dice un eslón por ahí, despierta el árbol, despierta el amante, menos anarquismo, despierta, vamos a arrojar el cacique. Ese hombre está dando con nuestros perros. Hoy es una marcha y estamos invitando al primer cuadro de la ciudad solamente. El profesor Gaspar Suspeña quiere invitar al primer cuadro de la ciudad y por lo tanto trae a su equipo de trabajo en esta tarde. ¡Adiós! 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 Es momento de unir a los actores políticos en contra de un solo cacique, el árbol de Tejada. ¡Es momento de unirse! ¡Adiós! Y es que los actores políticos en contra de un solo cacique, el árbol de Tejada. ¡Adiós! Por eso, perseguimos y empezamos a que unifique el villano. Recuerda que en un recibo competiente le faltó los gets hitos, allí nos dio a su Angloza, allí es en la flota del grupo de Tejada, para bajando la política de Gaspar Suspeña, porque los sindicatos son para defender todos.